Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. Realmente, en honor a la claridad de lo que aquí se planteó con el senador que me antecedió en el uso de la palabra, desde el punto de vista de la bancada del Frente Guasú, nosotros jamás hemos trancado ningún tipo de cosa. Asistimos regularmente a las comisiones, habiendo estado en minoría, mayoría y en general, lo que tenemos es una posición institucional de la bancada para apoyar, no apoyar, defender y lo hacemos también públicamente. Con respecto a su petición en particular, yo quería manifestarle a los colegas que el Frente Guasú quería discutir con la ministra de la Senavitat el proyecto en el sentido de que este proyecto de financiamiento corresponde solamente a las viviendas que van a ser con objetivo de trabajar la Chacarita Alta, donde va a ser privilegiado el barrio de la Chacarita Alta. Y lo que queríamos plantearle a la ministra, la posibilidad que tomáramos 10% de ese presupuesto de 30 millones de dólares para que sea destinado al tema de la fuga costera de tal manera a proteger también a la Chacarita Baja. Se habla, hay un documento elaborado por colegas del Frente Guasú, el ingeniero Ricardo Canese y la ingeniera Mercedes Canese, donde se ha estimado que aproximadamente costaría 3 millones de dólares complementar este proyecto de urbanización de la Chacarita Norte, pero también proteger a la Chacarita Baja con puertas de estación de bombeo en la avenida Costanera y así realmente evitar este flagelo de la inundación permanente, continua, que no hemos podido resolver como país a todo lo largo de su historia. Entonces, en realidad nosotros no nos estábamos oponiendo. A mí me hubiera interesado poder contrastar estas opiniones con la ministra y también después contar con el apoyo de los otros colegas de las diferentes bancadas para que este préstamo sirva para la Chacarita Alta, pero también sirva para el resto de la Chacarita y de las zonas bajas a través de una solución final para un problema reclamado históricamente por los pobladores de ese barrio azunceno, que quieren vivir como el resto de los azuncenos, también en lugares tan bonitos como es el río, como es la ribera del río. Entonces, quiero ratificar de parte de la bancada y pedirle al senador Castiglioni que esperemos una semana, que el martes vamos a debatir y vamos a proponerle esto a la ministra de Senavitat, que ojalá nos acompañe, porque estamos hablando de ampliar las mejoras que van a ser encaradas con este proyecto de inversión, que por supuesto va a ser importante financieramente y lo vamos a pagar todos los paraguayos, no solamente los azuncenos. Pero la idea es una pequeña modificación donde el 10% de los recursos termine resolviendo el problema de toda la zona inundable de la Chacarita. Muchas gracias, presidente.